El arroyo que se crece, volviéndose torrental, es mentira soy Nahual, que brinca y desaparece, la brujo señores. La brujo señores, la brujo señores, la brujo señores. La brujo señores, la brujo señores. La brujo señores, la brujo señores, la brujo señores. La brujo señores, la brujo señores. y se han de sus piernas y me siguen así ¡Ay, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Cuántas granulitas! ¡Déjame! 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 ¡Salao! ¡Salao! Me vuelven a ser y atacan la basa Me apaga la boca, me alabanza el ritmo Me cierran sus piernas, me van a casitos Baila, baila, me regalé Cuántas y amoritas se han chupado allá Señora, ninguna, ninguna, no sé Alguante de sueños Lecúl, baila, me alabanza el ritmo Lecúl, baila, me regalé Lecúl, baila, me regalé Lecúl, baila, me regalé